Buenas noches señora Presidenta. En el día de hoy quiero hacer referencia a una visita que hice en la noche de ayer precisamente. Me refiero a que estuve presente en el refugio que se realizó en Durazno, más precisamente en la zona de la oficina del adulto mayor, allí para ubicarlo en la zona del hospital. Refugio para personas en situación de calle. Bueno, quiero decir que me llevé una grata sorpresa en el buen sentido, porque me encantó ver lo digno que puede ser tratar de esa manera a una persona que está viviendo en la calle, con estos fríos, con la noche fría que hizo ayer. Cada uno tenía su espacio, un espacio limpio, cuidado. Se les brinda una comida caliente, que la verdad que para muchos fue la única comida que tuvieron. Se tratan de 14 personas, 14 masculinos y una femenina. Y bueno, noté mucho agradecimiento. Estuve presente cuando les dieron la alimentación. Y la verdad que desde la forma que se dirigieron hacia el personal que diariamente lo atiende, es digno de destacar, porque a veces tenemos una idea equivocada de las personas que están en situación de calle. Todas personas jóvenes. En ese sentido, destaco la labor del SECOED Durazno, porque la verdad que años anteriores, en los refugios, me llama la atención eso, solo habían 3 o 4 personas en Durazno, en situación de calle. Actualmente, está colmado el espacio. No sé qué pasaría si hubiera algún caso más, seguramente también se le ubicaría. En ese sentido, trabajo conjunto de todas las instituciones de Durazno, que se han puesto al hombro por 90 días, cubrir las necesidades básicas de alimentación, por lo menos en la noche, y brindarles un lugar para pernotar. Quiero destacar la empatía del grupo humano que estaba ayer, muy especialmente, a una funcionaria de la Intendencia de Durazno, que bueno, que con el corazón, en la mano, los atendió y no solamente les dio la alimentación, sino también contención. A la policía comunitaria, que también estaba presente. En este sentido, y tal vez tratando de buscar una solución, y escuchando al Ministro Bartol, él ha manifestado públicamente que se están promoviendo iniciativas para que mucha gente, muchas familias que están en situación de calle, puedan acceder a viviendas que están desocupadas. Hoy en día, es una de las principales demandas que tiene la población, que tiene la gente de Durazno, pero no me refiero a Durazno Ciudad, sino también a Durazno Todo. En todas las localidades existe gente en situación de calle y con necesidad de vivienda. Entonces, quiero, y a todos nos consta que hay viviendas libres, viviendas libres en MEVIR, viviendas libres en la Agencia Nacional de Vivienda, viviendas libres en lo que era antiguamente el VHU, o en situación irregular de pago, que están descuidadas, muchas veces vacías, basta ir a la zona de las cegueras, ahí a recorrer, y siempre sabemos que hay 3 o 4 viviendas libres desde hace mucho tiempo. Entonces, yo quisiera pedirle al Ministerio que haga un relevamiento en Durazno y en las localidades que existen esos grupos habitacionales para poder de esa forma, y de acuerdo a lo manifestado por el Ministro Bartol, otorgar viviendas a personas en situación de calle. Evidentemente que va a haber un estudio previo de las personas para que realmente se le dé a aquella persona o familia que lo necesitan. Hoy miraba una noticia y se le dio la vivienda en un determinado lugar de Montevideo a dos masculinos, dos personas mayores que se conocieron en situación de calle. La verdad que es una alegría enorme que con estos fríos puedan tener un techo. En este sentido, quiero que mis palabras pasen a las instituciones que integran el SECOED, Intendencia de Durazno, Ejército Nacional, ACE, Mides, y al Ministerio de Vivienda y al Mides Nacional por el tema de lo que ha dicho el Ministro Bartol. Muchas gracias.